Vale Que se me la como con patas Casi me riendo trampa Otra carta Cuantas hay tío Que locura A ver Habrá un contador aquí En el O girar O sea, simplemente son cartas Pero me gustaría ver si Si hay un contador ¿Cartas? No Tengo todas estas Pero no pone en plan una de O sea, no sé cuantas de tal, ¿sabes? Vale No sé si se pueden activar las trampas esas También tirándoles ladrillos y botellas En el no se podía Podrías activar las trampas Con... Tirándoles cosas Ok Dios Creo que hay que bajar Dios Que brutal Tío What A ver Puedes ir por aquí Que brutal Pues a buscar coleccionables y cosas Esto, esto Trece Buena nota Vale Eh Bro Pero, 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 pero Eh Bro ¿Hay lobos? No he visto ninguno Pero, no lo sé Hola Rey Lobo Tío, Agine ha paneado de Twitch Por eso Ay Dios Soy yo que Me parece brutal este Este mapa, tío Todo esto Mierda Eli Joder Estoy bien Vamos Vale Vale A mí me ha gustado esa imagen Returbia Me la voy a poner de foto de perfil Esa carta Bro Y si no saben leer Pues dibujos En plan Un pie tropezando con una cuerda Y una explosión A ver Podría encargarme Venga Oye ¿Qué pasa? ¿Quién crees que es? Ah Alguien que quiere que Sintamos su amor ¿Habrá algo que ver con nosotros? Puta mierda Les dispararon Dios Eh bro Mira Es de Tommy Es de Tommy ¿Qué? Lo que han montado Los infectados Eh Bro ¿Estás bien? Sí, lo siento Es el olor Muy bien Supongo que habrá ido a pie ¿Puedes seguir? Sí, estoy bien Por favor Te imaginas Es que está embarazada Del chino Me ha resultado muy convencible Lo de Lo de ese olor No sé Me trae mala sospecha Vamos a mirar aquí arriba A ver si hay algo Vale Ok ¿Literalmente? O sea Tiene una pinta Tiene una pinta tan grande Por aquí no hay nada Ok ¿Cómo ha acabado así esta ciudad? Boston no era así ¿Verdad? Boston no estaba justo en medio de una guerra civil Los luciérnagas nunca opusieron tanta resistencia Madre mía Los paisajes y todo ¿Tú ves la emisora? Sí Es por ahí Colina Col Más cuerpos Otro tiroteo Quiero que encuentren a Tommy Ya Nada por aquí Vale Ok ¿Qué pasa? Una trampa Mierda Bien visto Joder Olo, olo, olo Serán para los infectados Aún así Un mal paso No sé Se ha petado esto Vamos con ojo Vale Hostia, mucho texto Rebeca, ya te habrás dado cuenta De que no subí Al autobús O sea, a ver Rebeca Ya te habrás dado cuenta De que no subí al autobús Te quiero Pero no entiendo Cómo puedes apoyar a esos putos fascistas Mataron a un vecino mío Lo pusieron de rodillas Y le dispararon delante de su propia casa Se llamaba Jimmy Lo conocí desde que tenía 13 años Porque lo pillé Virlándome una revista en la tienda Fui la primera A quien le contó Que era homosexual Dijo una oración Muy extraña Junto Justo antes de morir Sigo repitiéndola Mentalmente Que el tránsito sea apacible Que ella me guíe Me voy a la cabaña A pensar cuál será Mi siguiente paso Espero que recobres la cordura Y te encuentres ahí conmigo Fran Nunca se llegaron a encontrar Y murieron Vale ¿Puedo crear algo? Tengo de todo Voy a crear esto Porque mira Tengo todo Creado al máximo O sea Eh Puedo mejorar Tengo piezas Creo que no tengo nada Ah sí 60 Voy a mejorar La estabilidad De esta Creo Velocidad Recarga Voy a mejorar La estabilidad Ok ¿Qué es lo que más disfruta De ser streamer? Pues poder estar jugando A videojuegos Que es lo que más me gusta Y encima pues Haciendo pasar Buen momentos A la gente Y poder hablar con vosotros No sé Sinceramente Me gusta más El ser streamer Que por ejemplo El ser youtuber El ser youtuber está bien Pero al fin y al cabo Tú subes el vídeo La gente lo ve Pero tú no interactúas nada ¿No? Con la gente Que lo está viendo el vídeo Un stream sí Un stream mola No sé Otra trampa aquí Mejor no atajar por aquí Con todo esto El vaso medio lleno Otra trampa ahí Vale Ok Que maldita locura Hay por todos sitios Que puto susto Vale Caja fuerte No tenemos el código Tendremos que buscarlo Son tres cifras Vale Pues nada A lo mejor en la otra habitación Quizá O aquí en esta habitación Vamos a ver Si hay alguna cosa Que podamos ver Nada 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 Aquí Vale Vamos a buscar Aquí No Seguramente Ahí está Ah no Esto no es el código No te olvides De llevar el sobre Al banco Antes del lunes Por la mañana La combinación Son los seis Últimos dígitos Del número de teléfono De Stacy Pensé que si te sería Más fácil De memorizar Jejeje Espérate Espérate O sea Pero faltan dos números No Un segundo O sea Son los seis Últimos números Estos No O sea Le faltan números Faltan dos números Por saber O sea Es cincuenta y cinco Cero uno Y algo más Que no sabemos que es Vamos a buscarlo Aquí Si quieres pasar un buen rato Llama a Stacy Es cincuenta y cinco Cero uno Treinta y tres Vale Ok Vale Cincuenta y cinco Cero uno Treinta y tres Vamos allá Cincuenta y cinco Cero Cero uno Cero uno Treinta y tres Me gusta que lo hayan hecho así Porque en el otro juego Una vez cogías la nota Que tenía el código No hacía falta ponerlo La caja fuerte ¿Sabes? Era como que ya la desbloqueabas Entonces tú cogías el código En plan la nota Y directamente Ibas a la caja fuerte Y ya estaba abierta ¿Sabes? Entonces me mola que Interactúes ¿Sabes? Es que tengo todo Tío Es que tengo todo Lleno ¡Ay, mierda! Bro ¿Qué dices? Tío Estoy súper rayado Tengo todo Tío Esto me pasa por jugar En moderado En vez de jugar En difícil Pero bueno A ver Prefiero jugarlo así A lo mejor Y vivir la historia bien ¿Sabes? Y luego ya pues Me lo pasaré Más difícil ¿Sabes? Esto por poner menos normal Sí Pero bueno No pasa nada No pasa nada La primera vez Siempre es en plan Para disfrutar la historia ¿No? No para Vale Acá hay trampa Tengo que pasar por arriba Del camión Vale Puedo saltar De un camión a otro Casi Por ahí no puedo pasar Fuera Pero aquí he estado ¿Y ahora por dónde es? No puedo pasar para allá Está la trampa Esta Puedo tirarle la Esto Bro Eh Tío Vale Un truco de Joel Un truco de Joel Aquí Puedes poner Puedes romper las trampas Con ladrillos O blaza Lo he tirado el ladrillo Pero a lo mejor lo he tirado mal Puede ser O sea Lo del ladrillo Lo sabía Porque se podía hacer antes Pero no sé Vale Otra trampa aquí Sin silenciador Vale Ladrillo Ahí Ahí está la emisora Pero yo de hecho Me tiraron el ladrillo En plan Ahí Y la botella ¿Dónde está? Había el ladrillo y una botella Tío La he perdido No sé dónde está Bueno Pues no Más ladrillos Perfecto Me gusta también que hayan O sea que sigan los ladrillos Y las botellas ¿Sabes? Me gusta Que sea Fiel ¿Sabes? A las cosas Vale Se puede subir por ahí Y también se puede subir por aquí Vale Botella Vale Uy 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 Es que está lleno de trampas Tío Me voy a comer una Creo de 100% Me voy a comer una Trampa 100% O a lo mejor La lía Ya sabéis Por el nombre Se llama lía Bueno Da igual Tengo que entrar ahí Me perdonáis Es que Estaba deseando Decir algo sobre el nombre O sea Y ha sido el momento En plan llevo aguantándome Este momento Durante Desde que han dicho La primera vez el nombre Ya aguantándolo Desde ese momento Hasta que Por fin Lo he podido decir Observa Porque si ya estamos Tú Cuidado ahora Ya hemos llegado Ya hemos llegado Hola Parece vacía No me lo trago ¿Ves como entrar? Aún no Vale Es un generador ¿No? ¿Herramientas? Vale Por aquí Por aquí no hay nada Podemos saltar aquí No No podemos saltar ahí Ok Se te dan malos chistes Al revés Son buenísimos No podéis decir que no Por ahí tampoco es Creo No Por ahí tampoco es Tiene que ser por aquí Yo me voy a sacar El platino De este juego Reyloj Sí Y aparte No solo dura El doble Sino que Yo lo juego Mucho más lento ¿Sabes? Por el tema De coger Todas las cosas Y investigar Todo y tal Joder Hay una cuerda Hay que subir Por ahí Tengo que ampliar Los cargadores De las armas Para coger Más balas O algo ¡Eh! Hay una flecha A lo mejor A lo mejor Me dan el arco Dentro de poco A lo mejor Me dan el arco Dentro de poco Me encanta el arco Vale Vamos para arriba A ver Sinceramente No parece que haya nadie Aquí No sé Se debería escuchar A la gente ¿Sabes? Si hubiese alguien Hay mucha gente Muerta Que supongo Que serán malos Habrá pasado por aquí Tommy A lo mejor Están muertos Estos ya Porque Tommy Habrá pasado por aquí 100% Joder Un hacha No me lo voy a cambiar Tengo esta arma Mejorada Ya con la tijera Tiene pinta Que aquí Tommy ha pasado Ya Ya he hecho La matanza De Texas Ya por aquí Tiene pinta Esta puerta De quien voy a pasar Y va a pasar algo Una cinemática O algo O lo que sea O un screamer O algo Ya veréis Ah por no Casi O sea Tenía pinta En plan No sé Estaba preparado Para lo que pudiese pasar Vale Aquí en el fondo Ni nada He escuchado algo He escuchado golpes Bastillas Está todo lleno No puedo hacer nada No puedo hacer nada Tío Tengo topetado Vale ¿Y ahora? Ah por aquí arriba Tú Qué guay ¿Qué hablas? Bro 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 ¿Qué es eso? ¿Qué hablas? Tú Joder Es un mensaje Es reciente ¿Crees que seguirán aquí? Espero que no ¿Qué hablas? Oh Qué loco Qué todo hecho Tía Qué locura Qué locura Tía Sigamos Voy a subir En verdad No sé Para qué estoy subiendo Porque tiene pinta De Sí Es un toalle más grande Esto de aquí arriba Voy a Voy a luchar Todo de abajo Y luego Subo Otra vez Esa pintada No sé qué es Pero mola Otros puteados Por los lobos Vale Pues parece que están Como cabras Ok Más herramientas De estas Ok Puedo soltarle Nada Nada Vale Nada Bueno hombre Está muy guapo Como se rompen los cristales La verdad es que está muy bien hecho Hay una puerta No se puede abrir Vale Vamos a la zona de arriba ¿Creéis que habrá alguien? No sé Puede ser Puede ser que haya alguien Porque no tiene pinta De que hayan De que hayan Hecho esto Hace mucho Segundo piso Por aquí Yo creo que Tiene pinta Hola Diego Vida Si no tengo vida Casi Porque tengo tan poca vida Me voy a meter un bote Vale Me voy a meter un bote Y voy a crear un bote Para tener Para poder coger cosas Objetos La música Está muy tensa Estoy seguro Que va a pasar algo En plan En cuanto menos Nos esperemos Va a salir O lo que sea Vale Abrimos esto Nada Sígueme 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 Pues te sigo Sígueme Y te sigo Mami Vale Vale No lo 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 Muy bien Eh Bro que locura que locura tengo que ir por ahi esto esta cerrado y tengo que ir por ahi efectivamente se la va a liar ya veréis ya veréis yo os lo he dicho lia se la va a liar a ver ok una escopeta esta llena esta puerta no se puede abrir por aqui no se puede ir esta cerrado sin comentario la música de tensión basta otra carta tío por aqui no es por donde es no hay otro sitio como donde es eh ah antes no me deja abrir esto no entiendo vale que es eso que es eso que es eso espera espera tengo que entrar ahi vamos a investigar antes vale alcohol buena nota ru ru me ha dicho un pajarito que esos scans que trajiste de la costa han hablado esta mujer habla con las armas no entiendo nada esta tía esta loca parece parece que está bastante impresionado contigo sé que has estado teniendo dudas pero debes sobreponerte demuestrale que lo que pasó en la costa no fue algo puntual y tendrán la vida resuelta poca gente tiene esta oportunidad estoy orgulloso de ti papá muy bien no se me parece un poco que hablen con las caras me parece un poco raro de verdad pastillas pastillas vale puedo mejorar 40 me faltan 10 y me puedo mejorar esto movimiento en el suelo mas rapido me gusta quiero esto me gusta me gusta vale a ver que va a pasar aquí gente se va a pasar algo eh cinemática se viene en 3,2,1 cinemática ya ah bueno es ella es lia se la han liado no te lo creo si es como si el universo quisiera verla muerta no 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 ¡CARA! ¿Cómo? 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 ¡CARA! ¡SARLOT! ¡QUE NO SE MUEVA! Venga ¿Qué pasa? ¿No ahorita? ¡Seguid presionando! ¡Sí, yo me encargo! ¡Hostia! ¡Ey, caraculo! Ahora vuelve Vale ¡Ah! Eh... ¡Venga! ¡Hostia puta! ¿Qué coño tiene? Ah, vale, que es en la palanca, por... ¡Vale! ¡Oigo más! ¡Por aquí! ¿Cómo que oyen más, tío? ¡Pero basta! ¡Deja de venir por mí! ¿Balance? ¡Balance! ¡Ah, Paco! ¡Ah, Paco! ¡Ha sonado bien, eh! ¡Sí, ha sonado bien! La verdad, ha sonado a... va a ser... ¡Que aúnittlemente... Va a haber más gente por aquí. ¡Han visto! ¿Dónde, eh?! ¡Ah! ¡Puño! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Que tenemos poquitas! ¡Corre! ¡Vaya hostia me he metido, tú! ¡Vaya hostia! ¡Vaya hostia! ¡Vaya hostia! ¡Vaya hostia! ¡Vaya hostia! ¡Corre, Dina! ¡No puedes! ¡Hay que despistar! ¡Vaya hostia! ¡Es lo mal de venir, tío! Me tengo que meter un body, pero quería descansar aquí Ya está, ahora sí que puedo metérmelo O sea, quería meterme en tío esto Esporas, que guay ¡Que guay, chasquedores! ¡Bien! Vale ¡Ah! ¡Lo mejor aquí hay chasquedores y... Lo vi, que guay! O sea, creo que en esta zona Van a haber chasquedores y humanos Y puedes hacer que se peleen entre ellos y dan, ¿sabes? Son bola O sea, salió en un trailer No podemos parar Una bala Esto se puede mover Aquí a la derecha no se puede hacer nada, creo Dame esto Voy a... Y esto Vale Ok Voy a... Voy a... Voy a ponerme el silenciador Vale Me activo el silenciador Y ya estaría Vale ¡Hola Simo! ¿Qué tal? Por cierto, si no leo mucho el chat Pero es que estoy muy... Focus en el juego En plan... A veces me quedo panado Vale ¿Por aquí? Vale, mirelo ¿Por dónde se están metiendo, tío? ¿Pero qué hacéis? Vale Qué guay los chasquedores, tío Qué bien hechos están Qué locura, tío Esta, esta zona es la del... Había un trailer o un vídeo sobre esto Creo que sale en el trailer, creo Del juego Qué guapo, tío Mira cómo se ve Las espuras y todo La luz Brutal Están los chasquedores aquí Así que lo que voy a hacer es Voy a tirar Eso ahí Y ahora los chasquedores Van a ir a por estos tíos Qué guay Y yo puedo ayudar Puedo ayudar a los chasquedores, en verdad Están oyendo, tú, que se piran Hay un montón de chasquedores, eh No sé qué me está viendo Ah, vale Un tío de ahí, por la derecha No sé qué me está viendo No sé qué me está viendo Ah, vale Un tío de ahí, por la derecha ¿Por qué tiene que venir a por... Joder, ¿por qué tiene que venir a por... Joder, ¿por qué tiene que ir a aquel? Estoy retrasado Oh, 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 oh ¿Por eso, oh, 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 oh... ¡Por eso, oh! ¡Por eso, oh, oh, oh! ¡Qué pesado! A... Hostia, ya no se han visto los escederos ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! Me pregunto si son los que hicieron esos murales No son ACAS En esta ciudad son todos unos putos psicópatas. No me digas. Vale. Son M4. Ahí hay una abertura. Me parece muy increíble como está hecho todo. En plan, los escenarios del juego de Dios. La plataforma. Ahí a la derecha se puede ir. ¿Y por aquí? ¿Por aquí no? ¿Habrá algo? ¿Ni nada? ¿Vale? Yo el inglés lo aprendí más con los videojuegos que el colegio, la verdad. O sea, literalmente pienso que en el colegio no aprendí nada de inglés. No sé. O sea, todo lo que sé es vocabulario aprendido en juegos. Ya está. Por eso, I win, we win. Siempre gano. Puede ser. He trabajado, vale, es más. Que vaya muy bien. Dios. ¿Habías visto antes algo así? Los hinchados tienen esporas de ácido. Pero eso no sonaba hinchado. No sé por qué se enfrentan, pero que se maten entre ellas. Puede ser que saca dentro de poco el nuevo enemigo. Puede ser. Guau, guau, guau. Ojalá. Ojalá. Bro, bro, bro. Quiero, quiero ver el nuevo enemigo, tío. Ojalá los hinchados. Pero es que hay otro enemigo. Están los hinchados y luego hay otro. Vale, hay una puerta ahí. ¿Cómo? ¿Esta puerta para qué es? Llevar. ¿Se puede abrir esto? Vale, aquí puedo mejorar armas. Vale, no hay nada más. Vale. A ver qué puedo mejorar. Ok. Yo mejoraría... La capacidad. ¿Y eso cuánto...? ¿Carencia de fuego? Vale, este no tiene capacidad. ¿Cuánto cuesta? 50. Qué pereza, tío. Un vaso. De igual. Capacidad. Daño. El daño del fusil está bien. Voy a mejorar esta. La pistola normal, yo creo. Escopeta mejorada. Es que la escopeta la tengo full mejorada. Me falta solo una cosa, pero no me interesa. O sea, solamente puedo mejorar la capacidad de la escopeta. Lo cual me da igual, ¿sabes? Ay, no. Me he salido sin querer. Entra. La escopeta te va a servir mucho en esta parte. Ya, pero no tengo para mejorar igualmente. Me quedan todavía 20 piezas por ahí. 18 piezas me quedan. Voy a... Voy a esperarme, ¿vale? A ver si encontramos más piezas. Si tenemos suerte. Por aquí cerca. Y volvemos aquí a mejorar, ¿vale? Y mejoramos la... ¡Eh! ¡7 piezas! ¡No! ¿Cuántas tengo? 39, tío. Me quedan 11, tío. Fuck. Bueno, de bueno. Me voy a ir así, va. ¿Vale? Vale. Llevar, observar. Por allí hay otra escalera. Vale. ¿Cómo la alcanzamos? Le tengo que tirar. ¿Esto por aquí es rico? Servirá. ¿Esto por aquí? ¿Y ahora? ¡Ay, ay, no! Vale, tengo que saltar y hacer... Vale, lo entiendo. Vale. El arco falta mucho para que te lo den. ¡Oh! Yo quiero el arco. A ver. Eh, Dina, ¿sales o qué? ¿Pero dónde va? ¿Dónde va, Dina? Vale. 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 Perfecto. Vale. Ok. Perfecto. ¿Esto por aquí? ¿Habrá herramientas por aquí? No, no hay herramientas. Pero F, D. F, F. Vale. ¿Por dónde es? Ah, por aquí, coño. No voy a ir a caer. All right. Nice. Creo que no va malas ni nada, pero estás decayendo con lo grande que tú eras. Sinceramente, prefiero estar decayendo que tener espectadores por jugar arena, ¿sabes? O sea, no sé. Digamos que, no sé. Yo siempre voy a jugar a lo que yo quiera. No voy a jugar a lo que tenga más espectadores. Así que... Es lo que hay. No pasa nada. ¿Por dónde hay que ir? ¿Está roto la escalera que hay que hacer? No sé. ¿Qué hago? Si por aquí no hay nada, ¿no? Ah, coño. No, no veía esto, tío. No, no veía esto, tío. ¡Hala, tío! Estos son los nuevos, creo. Se acercan a ti y explodan. Es que guapo, tío. No se queda igual. Yo tampoco. ¿Cómo se queda la rejilla esta? Estamos... Los tambaleantes, ¿estos me pueden ver o son como los chasqueadores? ¿Y cómo los mato? ¿Les puedo matar con... Con acuchillada o no? No creo, ¿no? Bro, 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 que me están viendo. Son ciegos. ¡Oh! ¿Qué es esto, loco? Me acabo de asustar mucho. Me ha asustado mucho con el grito que me han metido. No, bro, 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 bro. No puedo salir. Pero, ¿tú qué es? Y... Vale, o sea... Loco. Espérate. ¿Estos monstruos se pueden matar o tengo que huir de esta gente? La de acá va a salir. ¿No? No. ¡No. No puedo matarles por la espalda A ver vamos a hacer pelota Voy a poner Espérate Vale Los he perdido de vista 2000 IQ ¿Habéis visto? Esa trampa no se la esperaba nadie Ese trampa no se la esperaba nadie Dame esto Vale Supongo que cuando abra Van a venir No pasa nada Vení, vení Venga Ah, que no muere Vale Pues estaría Guay Vale, mueren con la trampa del suelo Mueren De una Así que Bueno Está bien Oye Puedo poner trampas del suelo Para matarlos a estos Y si Y si F Winds S S S Gracias por ver el video.